Música Comenzamos una nueva semana y también un nuevo mes, hemos llegado a lunes 2 de abril, gracias por acompañarnos nuevamente a través de Noticias LPG, a través del Facebook Live de la Prensa África. Quédese con nosotros si quiere conocer los detalles del sismo que se percibió en territorio nacional la tarde de este lunes. Comenzamos las noticias, fíjese usted que 16 salvadoreños han recibido refugio en Uruguay, que se convierte de esta manera en el primer país sudamericano en ofrecer ayuda al Triángulo Norte Centroamericano. Cuatro familias que fueron duramente afectadas por la delincuencia en El Salvador recibieron resguardos por parte del gobierno de Uruguay. Cada una de las familias recibió una casa del Ministerio de Vivienda en principio por un máximo de dos años, más un sustento mínimo de Naciones Unidas para hacer frente al desafío de reconstruir sus vidas de la nada. A los 16 salvadoreños reasentados se le suman otros dos refugiados de la misma nacionalidad que ya estaban viviendo en Uruguay. Entre los protegidos hay cinco menores de edad, dos de ellos de menos de cuatro años y hay un adulto de más de 60. El resto son hombres y mujeres de entre los 18 y los 59 años. Vamos con una nota lamentable. Un adulto y tres adolescentes fueron asesinados en un cuádruple homicidio registrado en el municipio de Coatepeque, en el departamento de Santa Ana. Según la información de la Policía Nacional Civil, las cuatro víctimas pertenecían a una estructura criminal que opera en la zona. El hecho ocurrió específicamente en la finca San Vicente, sobre el kilómetro 43 de la carretera antigua a Santa Ana. Los tres menores de edad asesinados fueron identificados como Jefferson Ramírez, Manuel de Jesús Aguilar y Wilber Alexander López. Mientras que el mayor de 24 años, que se presume era un cabecilla, aún no ha sido identificado. Los cuerpos fueron hallados en parejas ubicadas en diferentes puntos. Según la PNC, los homicidas utilizaron arma blanca para cometer los crímenes y creen que ocurrieron durante la madrugada de este día lunes. Y un fuerte sismo fue percibido por la población salvadoreña la tarde de este lunes. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el epicentro se ubicó frente a las costas de San Vicente. El sismo magnitud 6.0 se registró a las 5 de la tarde con 23 minutos de este día frente al departamento de San Vicente. El mismo tuvo una profundidad de 70.23 kilómetros. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el temblor fue sentido en todo El Salvador, Nicaragua, Honduras, partes de Guatemala y de una manera muy leve en México. El sismo de magnitud 6.0 frente a las costas de San Vicente a las 5 y 23 de la tarde lo sentimos en todo El Salvador. En San Salvador lo sentimos con una intensidad de 4 en la escala de mercado modificada. Esto significa, como ustedes pueden ver en este mapa instrumental, ningún daño, ningún daño, porque la magnitud es una magnitud ligera. Hasta ahora en el sistema de protección civil no hemos escuchado efectivamente de ningún daño que haya ocurrido en el territorio nacional. No hay alerta de tsunami. Esa es una buena noticia. Por ahora les pedimos que guarden la calma, estén pendientes de la información del sistema de protección civil y por favor verifique siempre un lugar seguro para donde usted y su familia puedan encontrarse luego de un sismo fuerte. Vamos a finalizar este día en el campo internacional. El presidente Donald Trump aseguró que no habrá un trato sobre el DACA y exigió leyes migratorias más duras. La regularización de los jóvenes indocumentados protegidos de la deportación por el plan DACA parece complicarse aún más con las nuevas declaraciones del presidente Donald Trump. Los comentarios de Trump suponen un cambio de postura con respecto a DACA, pues hasta ahora el mandatario había insistido en que quedaría una solución para los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores y había culpado a los demócratas del bloqueo de las negociaciones sobre este tema. Sin embargo, el mandatario urgió a sus correligionarios a usar la llamada opción nuclear para cambiar las leyes del Senado y aprobar así una nueva ley migratoria sin el DACA. Así las cosas con el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump. Ponemos punto y final a este boletín informativo siempre invitándoles para que estén pendientes de todo el acontecer nacional e internacional a través de la versión print de la prensa gráfica y también en el triple www.laprensagrafica.com. Hasta la próxima.